¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... y ahora D opprimonio. ¿Campo? 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 los 20 los 2 los 2 el sistema de descarga las 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 No, 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 no. My tan line starts here. No, 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 no. My tan line starts here. 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 ¿Puedes pedirme? No, no te cuida. ¿Puedes pedirme a tu mensaje? No, no, no. Te llevaré a tu mensaje, ¿no? Sí, sí. Sí, se hace aquí. Vamos a ver aquí. ¿Cómo a tu mensaje? OK. ah 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 y 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 estáis Siempre está me abriendo No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no el Due! En verdad no hay ingresos Así, que ya es que ahora No, no hay nada Es que nos quedemos Cómo he积ado Cómo he ido Cómo lo que Cómo lo que Cómo lo que que la gente no tiene que ser un pecado y esto es un pecado un pecado un pecado y esto es un pecado ¿Vocamente? ¿Vocamente lo dejo? ¿Vocamente? 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 ¡Vocamente! ¿Vocamente? Estoy muy contento... ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Vale? ¿Quién lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? ¿Se lo hiciste? No lo hiciste... ¿Vale? ¿No lo hiciste? No lo hiciste ¿No? ¿No lo hiciste? ¿Se lo hiciste? ¿No lo hiciste? No lo hiciste. Ya la jama de Esco hara redi Amar redi, no hay nada, no hay nada Dejenim, dejenim redi Si, yo, tuba, tuba No, no hay tiempo No hay nada ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Hoooooooo! ¡Poco Francisco! ¡Ohh! ¡Germaa! ¡Gaaaaaaaaaaa! ¡Solabutece el Sharafoni! ¡Vallo! ¡I love you Sharafoni! 1 2 2 1 el un y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así que todo no es un video, pero cada vez he conseguido, no hay nada. Vuelo con un. Si, veamos, ¿Tiene la que tenemos aquí en la leche? ¡Vamos. ¡Vamos a ver. ¡Ahí va a ver el segundo! ¡Vamos a ver si no hay problemas económicos! ¡Ah! Me dice que todos, ¡ay, a ver pues la leche, ¿y bueno? ¿Por qué y yo quiero comprarlo en la leche? ¡Eso, no me quiero comprarlo en su vida! ¡No me quiero betting mucho en la leche! y luego barte con él y yo lo y siempre pero no es el de el Dima que a la gana que es que es de esta mi me pido que era que era por la mano de la vida de la vida ¡Bien, que sonrisa! ¡Pero que nu peux seguir... ¿Pero que si me hiciste esta las asuelas aquí? ¿Y que hay algún aspecto que te voy a ir allá? ¡Alego alaikum! ¡Soy! ¡Tri Tools! ¿No me parece? ¿E fací? Ajá ¿Era? Véngase que no te vete la sualidad Deje de ¡Desp millor! Escojo que los pecadores ¿Claro? El Írfón es el Perú El Perú no te voy aон ¡El Perú es el Perú no te quiso ir a un Perú! El Perú no te vete Corte te juntas ahora, es un Perú ¡AH! Sí. No, 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 no. ¡Oye! Eso quiere decir, de facto, tiene asistión aktiva. ¡ HIS terra! ¡Ey! ¿Qué haces? Bueno yo te que estoy robando Tienes que me ayudas Adiós 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 Vuelo No hay que no Yo estoy grabando No se preocupes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, bescheid! ¡Ay, bescheid! ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es eso? ¿Frega? ¿Frega, Frega? ¿Frega? ¿Frega? ¡Frega! ¡Frega! ¡¡Viva! ¡Gracias! 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 13 15 15 15 16 Diora Boo ¿Orión? ¡Aa! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ah de nuevo son madriela me llaman uno uno ó una otra una 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 este es un poco más ¿cómo se accedieron? antes de la paredes ¿puedo perderte la paredes? ¡puedes ir dado! la paredes la pasión de la paredes aquí es el Alison los censiones ok hola y y ha mientras ha ¡Oye! ¡Oye! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 un año y en su hogar no puedo ninguna es mejor es que es un hogar no es un hogar es un hogar es un hogar jamás buena es una necesidad rígida es mas knappe ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el disco? ¿DK? ¿Avria? No, DJ. ¿Y si? ¿Qué es el disco? ¿Cómo que el disco? No, no, lo que es el disco. ¿No? ¿Para que? ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? ¡Ele asunen! ¡Oh, oh! ¡Scint! ¡Ele asunen ¡Y si, ¡ahí, la asunen! ¡Okey, okey! ¡Oh, que aquel que déjure! ¡Para, vaya! ¡Jajf, te déjure! En fin de semana estamos llegando la vuela anterior es como mira fútbol La vila La vila La vila Salud La vila La vila y 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 esto es una lógica esto es una lógica ¡mua! 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 ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué? ¿Tienes que te den? ¡El chico de abrazo! ¡Vamos a llevar de un chico! Te saco por la vez 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 Ah... no me echa esta es mi cabeza ¿Era es mi chico? No te apagou, no te apagou! No te apagou! ¿Quieres que sacaste? Kato 8. Están una vez que alguno sabe que se dice Hi! ¿Cómo te apagou? ¿Cierki? 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 ¿Puco? 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 ¿Teso? ¿Telnafa, telnafa ¿Puco? ¿Puco, no te apagou? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Los hijos! ¡Dios! 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 Adiós. 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 ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Qué es la boca? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! 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 Cómo está la boca. ¡Ay, tú se amizade! ¡Ay, tú, díbula! No, as fastballs. ¡Súperís en stopprive! ¡As fastballs! ¡Éõ! ¿Qué es eso? tienes un canal de YouTube? no ok, estoy en la live stream ok oh, bien sí, ven live mi nombre es Cisco un momento 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 no no mi nombre es Cisco GAMING No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Espera, espera, ¿tú tienes Snapchat? ¿Tú decís que la cámara te va a dar un poco? ¿Los hele tí? ¡Un minuto! No, no no, no no! ¡ enough, coma, te amo! Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Muchka! ¿Dónde está el chico? ¡Muchka! ¡Muchka! ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? No quiero hacer el chico. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 2 días ¡Hailo! ¡Gracias! 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 ¡Hello! ¡No, no, vaya aquí! ¡Hello! ¡Hello! ¡Es ¡ rippingina! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. caminado ch–res ch–bre s— j–!!!!! ch–re 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 ¿Cómo azúcar? ¿Cómo has hecho? ¿Puedo? Aquí está, está abuela ¿Qué le haces? Mira a mi mamá ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, mira. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? P忍耀 ¿Qué tal? ¿Hallo? ¿Hallo? ¿Qué tal? ¿No estoy bien, gracias? ¿Para lo que te hace? ¿Que es single? Sí, soy single ¿Y? ¿Estás single? ¿No? ¿Hay un abogado? Sí. Mi hermano. ¿Por qué? ¿Tienes mi hermano? Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Mi hermano. No, no, no. Estoy en vivo, estoy en vivo, ok? En vivo? Sí, todas las personas son kurdes, ok? Ven, ven, mi nombre es Iskugami. Bueno, ven, ven, vete a tu canal de Sirch Iskugami. ¿Puedes escribir? Sí, sí, sí. ¡Ok! ¡Mira, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! Ok. no, ¿es que vas a ver? es que vas a ver vamos a ver vamos, vamos a ver ok, vamos a buscar youtube no, 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 no sí, no, no velo yo velo No no no, mi amigo, no, tú, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me, se me, se me snapchat. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Snapchat, ¿qué? Se me snapchat. ¿Ok? ¿Ok? ¿Dónde está el live de rázo? ¿He rázo? ¿O, chapsín? ¿Japs, chapsín? ¿Lo haces? ¿Vale, chapsín? ¿Vale, caray, chapsín? ¿Vale? ¿Qué pasa con la gente? ¿Has un amigo tenis? ¿Estás claro que hay líquido? ¿Has un amigo? ¿O da una buena buena. ¿Es que el abuelo? ¿Qué interesante si teauthoras? ¿Hoo? vea que chico cage ok hinejcuuu C- no, no se la tapa t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- T-T-t-t-t eh no t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t o-uh oi je te amo mamuu mamuu, mamuu te amo Oh, Ikuda. Onde vivas? Mamu, yo quiero. ¿Where estamos en Kurdistan? Mamu, yo quiero. Mamu, I quiero. Mamu, mamá. Mamu, Saybu. What? You mean, what's your name? I am... What's your name? My name is... Ah, ok. What's your name? Ah, ok, que me llame ¿Qué es tu nombre? ¿Seb? 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 ¡Vale, bye bye! ¡Vale! ¿Seb? 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 ¡Vale! ¿Seb? ¿Seb? ¿Puedes ver? ¿Seb? ¿Seb? D...! ¡Vale! ¿Seb? ¿No lo. ¿ protection de transmisión? ¿ va? ¿Puedes ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo chau Yo le llamo Ch poderia decir que eu arraso Si has de ver algo mas Apro determining es algo mas No, me dais bien A ver, a ver! Le doy, a ver... Seus un osoby, y yo no, los tiros. No, les dais. ¿Verdad? 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 No, no. soy un suede ¡haha! ¡Vallaha! ¡Azim! ¡I am kurdes! ¡Hah! ¿Tienes un canal de YouTube? Ok, ok, ven, ven, ¡vamos! 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 Fisem 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 No, no, no No, no No Ayo O O Esto es el música. ¿Qué? ¡No! ¿Puede? Sí, no. ¿Qué no, ¿Puede? ¿Puede? ¡Puede! 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 Ok, ok, ok. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Yú te nin 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 nin, Ok? Ok. Okay, vamos, сразу, 1,2,3. Mujer! ¡Puede! 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 VEEEEEEEEX V Ot Best reviewing AYHAWAR EsperA, espera 멈郎 OMG es muy muy atuado sequido ah Ques que es ais AYYA ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Puñe! ¡Sí o no! ¡Puñe! ¡Puñe! ¡No! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Puñe! 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 … mi espal itsen Orige ¿Qué? No! ¿Das queria комна exclair? ¡ completely 2020 stocka la 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 la! ¡Puñe! 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 No, no, ok, ok. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? No sé qué estás diciendo. Ok, ¿me estoy a la pesca? Sí? ¿Qué es la pesca? ¿Cuál es la pesca? ¿Qué es la pesca? ¿Sí? Sí, sí, estás en la pesca. ¿Me代as? ¿Qué es la pesca? ¿Sí? No, no, no. Sí, no, sí. Que vayan de verdad? No, no, no ¿No? ¿No funciona? ¿Cómo se está haciendo entonces? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Esco, esco, esco Esco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, Dios mío eres muy, muy hermosa ¿Dónde estás? Estoy de Kurdistán Estoy en realidad en el Unidad de los Estados Unidos Ok, ok, ¿Hani? ¿Tienes un teléfono? No Ok, ok Life's the name you every people Kurdish YouTube Do you know what they said? You? Swedish, you Arabic I'm actually in Abu Dhabi right now Where are you from? I'm from Sweden My dad lives in Abu Dhabi and my mom lives in Saudi Arabia Abu Dhabi? Yeah. Abu Dhabi come Abu Dhabi Stand up stand up No One minute start up One moment Akte. You have Corona yes You have Corona yes Yeah Oh Corona Corona What Corona No, come, come YouTube channel Come YouTube channel No, I see Why YouTube channel search it's co gaming ¿Dónde te ha dado? ¿Me odiós? Ok, ok, ok ¿Listo? ¿Adónde? Discord, Discord ¿Dónde? Mi amigo, ¿Dónde? 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 ¿Cómo te vas? 20 años, 20 ¿Y tú estás en grano? ¿Y cómo estás? Y yo... ¿qué es eso? ¿Cuántos años? 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 si me ha un instagram dame un instagram, un link al Discord no estoy muerto el instagram para todos ok espere, espere, espere un minuto ¿cuál es tu madre? no no, no No, no, no. No, 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 no. No, no, no. I'm just going to be looking at my cockles. You're going to get surprised. Roma, ¿qué ha dicho? You're actually also. Oh, you are very, very beautiful. You are haram corona. You are very, very beautiful. Bueno, 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 bueno. ¿A quién es? ¿A quién es? No, 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 no. No, no, no. Suriyani from Syria. Suriyani from Syria? Suriyani from Syria? Suriyani from Syria. Yes. Suriyani from Syria. You are Kashmarok. No, no. You are Muslim? No. No. You mean think, 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 think. Yes, yes. Where are you from? I'm from Kurdistan. You're from Chawai, no? What? Chawai. Chawai? You're from Kurdistan. Yes, Chawai. You're from Chawai. You're from Chawai. You're from Chawai. You're from Chawai. There's a lot of you. Go for Chawai, Chawai. Go for Chawai. Go for Chawai. How did you say to you? He's from Chawai? You're from Chawai. He's from here. This is Chawai. I'm from in the 갔. You're from Chawai? What? How do you say to you? Yes, you're from Chawai. You're from Chawai. Ceja una cara. Filme a un momento. Sua una cara, tal vez de hacer un foco. Lo que puedo ver. Lo que puedo ver hoy es. No, no. Un momento, vare. Vare' como te refor, vare. New venta, New venta. ¿Vale, la ? Vare, la ? Vare. ¿Vame. ¿Vara, Béce? ¿Quién es? ¡Gracias! ¿Quién es? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás? Estoy en la live stream, estoy en la live stream ¿Cómo? Ven, ven, en la live stream 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto Mi nombre es Isku Gaming Ven a YouTube channel, search Isku Gaming ¿Ok? Search, search Hello, good bye Have a good day Hello ¿Estás en el grande? Um, de verdad Si, 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 si ¿Cómo te mandas? Es un radar ¿Cómo te mandas? Es que te mandas la cabra Tu me da... ¡Es que te mandas Yo te mandas Mi amigo No, cabrón No, esto no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Muchas de mi hijo? ¿Quieres una vez? ¿Muchas de mi hijo? ¿Tú tienes canal de YouTube? Sí, tengo Ok, ok, yo soy de laiva, ¿ok? ¿Ok? Yo soy de laiva, ¿ok? ¿Qué? Mi nombre es Skogaming, recordar y Tik Tok no, 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 no come fuck you me come fuck you me come fuck you me oh my god oh my god, you are mafia you are mafia 100% no, no, you are mafia ¿Qué? Mafia mafía ¿Qué? ¿Vale? Te responde a mi canal ¿Qué? ¿De acuerdo? De acuerdo a mi canal ¿Con esta hablando? Tuciese 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 ¿Aran? ¿Tocí? Amén. ¿Vale? ¿A que le puede ver con su teléfono? ¿A qué tipo? Sí, esta es el tuve. ¿De acuerdo? ¡Hola! ¿No te vienes? ¡Ey, esta es la sauvera! Vámonos y no te vienes. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer en tu esp morality? ¿No te vienes? ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, 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 mira... Mira, 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 mira... Mira, 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 mira... Perdon, Perdon... ¿Vale, te vas a ir a Perdon? No, en Estruidio... ¡Es Perdon, pero Perdon hay al Perdon! ¡A Perdon! ¡Suscríbete al canal! 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 nhi泡 acaso voy a escucharme jajaja yo Jajaja dejo 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos de Suecia ¿Qué? No vayas, no vayas ¿No vayas? No vayas ¿Tienes el teléfono? No, no ¿Tienes el teléfono? No, no No vayas Yo, yo no vayas ¿No vayas, yo no vayas ¿Tienes el teléfono? No, no vayas ¿Tienes el teléfono un teléfono? ¿Tienes el teléfono? En la práctica ¿Tienes el teléfono? Sí, soy el teléfono No, no, no ¿Tienes el teléfono? ¿No eres Kurdish? ¿Estas Kurdish? ¿Arabí? ¿Saltado, Irán? ¿No eres Iran? ¿No eres? Así que no es mejor ¿Qué te va a perder? ¿Qué? 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 ¿Muchas de gente aquí? ¿De workout сб opened inki? ¿Y Irán, Inki? ¿De que en signo? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muí Muí ¿Amé ¿Étate king? ¿ eller verdad es a la estructura? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, ok, ok. ¿Tienes teléfono? ¿Tienes teléfono? ¿Tienes teléfono? No. Ok, ven al canal de YouTube y diga que esco gaming. Yo estoy en el stream de live. Ok? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué esco? ¿Qué esco? ¿Qué esco? ¿Qué esco? ¿Tienes teléfono? ¿Pubje? ¿Qué? ¡Pubje mobile! ¿Qué esco? ¿Pubje? Esco. ¿Tienes tienden dinero? En un teléfono. ¿Cuántas estremas? ¿Eso tiene dinero? ¿Tienes tienden dinero? hay que verlo Verlo, ¿verlo? Sí, por favor Por favor, por favor Por favor Oh, no, no ¿Vin? No me, no me, no me No me, no me ¿Qué ha? No, no me no no No, no me. No me. Sí. Tú eres de Kurduggle? Sí. ¿É que vas a Kurdustan? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el Kürdistan? ¿Qué haces aquí? ¡No, no... ¡No, no, no, no... Estén bienes. ¿Que haces aquí el cliente? ¡No se le asiste, mucha tenha hecho... ¡ sne... ¡No, no. ¡No, no! ¡No, no, no! Voy a cuanto a este Disculains Gastos No, ni un minuto Mушan Estas v widenina No, 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 no. No, 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 no. la agua 1 minuto Susan 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 ¿Estás Susan? ¿Bien es el sąsorang? ¿Cuál es el segundo Hoppen? Pablo, probablemente me dijo que el Discord No me preocupes, para que lo forbadeje, ese tipo de septiembre Oual vez, cuando hablaste con cualquier persona, ¿no? Suzan, ¿meese? ¿Eres tú, Susanne? ¿O qué vas? ¿Eres tú? No te suivan ¿Susan tiene followers? ¿Tienes que solo eres un hombre? Sí. ¿Qué es eso? ¿Tienes que ser un hombre? No, no. ¿Por qué no eres un hombre? ¿Por qué no eres un hombre? Hay un hombre. Un hombre. ¿Tienes un hombre? Sí. Sí. ah ruby ni toda la tic toc tienes la tic toc? sí a ganar tuverás la asamuja Líbón Un minuto. El pueblo... No, 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 no. El pueblo... El pueblo... El pueblo... El pueblo... El pueblo... ¿Qué es el pueblo? El pueblo... El pueblo... En la descripción. Ok. ¿Dónde está el pueblo? ¿Qué es el pueblo? En el pueblo. ¿Te sabes que es muy agradable? No, nunca. ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! 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 ¿Qué es el pueblo? Y cuando te ponen. ¿Quieres que te ponen? No, 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 no. Le voy a córido un pequeño. ¿Qué es lo pequeño? Solo ve lo que viene. No. No, no, no. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Si, tú estás en España, en Iraque. ¿Quién le digo que está en TV con mi hijo? No, no. Y dale, dale. Lo siento, Susan. Quiero ir a comer, no. ¡Vamos a ver! ¡No! ¡1,2,3,4! Escúb, voy a ir conmigo. ¡No! 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 ¿No me haces? Me haces? Me haces! ¡Ok, ok! ¡Me haces! ¡No! Me haces como escúb. Me haces o no. Me haces o no. No 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 amo Baby en suda Muchas gracias Gracias Sandrilla Lo score ¿Dónde está mate, Sandrilla? ¡No! oye no usted es una chami no no es una chami no es una chami sí me dijo ¿Qué te pasa? ¿Pero qué haces el beso? ¡Ay, n-y-y! ¿Qué? ¿Por qué haces el beso? ¿Qué haces el beso? ¡Me puede comer! ¡Okay! ¡Malacá! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Ok, wait, 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 do you have snapchat? ¿How old are you? ¿1? ¿Qué dices? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Qué? ¿Qué? ¡Poderosa! ¿sabes? ¿y vas a hacer el anónimo? ¡Hey! ¡Hey! No me gusta ver este video ahora que vas a ver si es una huesna. ¿Cs una huesna? ¿ No? ¿Es una huesna? ¿A ver? ¿Nos o no ¿h y vas a river? Si eres un huesna sal y lo ve abajo i me quiero decir una terapeuta. ¿No? ¿No? ¿Tienes una huesna? ¡Yo soy Osna! Oseo! ¡Yes! ¡Inas Osna! Hey Osna Assai! ¡Bien! ¡Yo soy Osna! ¡No! ¡No! ¡You are very very beautiful! ¡No! M-m-m-m! Osna PIS ¡Hi! ¡Ay Osna! ¡Escénito! ¿Qué es eso? Estás muy hermosa Gracias Muy hermosa Sí Ok, ok Espera un minuto ¿Tienes teléfono? Sí Ok, ok Seguir el canal de YouTube EscoGaming EscoGaming Sí, seguir el YouTube Espera un minuto No Asi Simple No Asi No Asi EscoGaming EscoGaming C Laurie Esco гораздо EscoGaming Sí Esco unexpectedly Esco, es todo el que cuida, todo mi amor ah sí, yo veo este video ok 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 , ¿camesóninge? dale a mi cambios ¿Tienes un muestro? ¡Va, vaya! Sí, se puede. Sí, un muestro. ¡Hani! ¿Hani tienes un marco? No. ¿Tienes un marco? No. ¿Verdad? ¡Ahora! Ahora! ¡Papá! ¡Una sola-mama! ¿Verdad. ¡En serio! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, pintar un poquito más? ¿Verdad, pintar un poquito más? ¿Verdad en el otro lado? Relaxo. ¿Verdad? No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver un poquito más. ¡No, no! No se puede ver. Mi amigo, estás adecuado, ¿ok? Sí Un minuto ¿Y tus manos? ¡Lulu! 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 No, 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 no. ¡Lulu, no, no! ¡Lulu! Sobre Harrison, ¿cuál eres un hijón? ¡Lulu! ¡Lulu, ¿las un hijón? ¡Lulu, ¿qué leyes? ¡Lulu, ¿cuál hechón? ¿Cuál es un hijón? Tengo un hijón. ¡Nos están acá! ¡Están! No sé, estás ya, estoy juzgué, estoy joven. ¿Cómo vas? ¿Cuál es mi cara? ¿Qué? No, no quedes en mi cara. No se me hace en mi cara, yo su tailor. ¿Puedes un amigo? No, 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 no boyfriend. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto mi? ¿Has visto mi? Obviamente el Snapchat es el español ¡Ah! ¡Ese es el Snapchat! ¡Si es eso! ¡Oye, du te explico! ¡Nelly Perdiva! ¿Te explico las cosas? ¡Ahhh! ¡Igueta! ¿Tú me quedas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde vas? No, 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 no... ¿Dónde está? ¿Nos señores? ¿Nos señores? ¿Nos señores? ¿Nos señores? ¿Nos señores con el público? ¿Es el público? ¿Tenés con el público? ¿Vamos a argentinar? ¿Tenés con el público? ¿Ok verlo? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabe en árabe? ¿Arabe. ¿No hablas en árabe? No. ¿Dónde estás? ¿S showing tu amiga? ¿Qué es? ¿Cómo estás? No puedo hablar árabe. ¿No puedo hablar árabe? ¿Dónde tú? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi árabe? ¿No está durando a ti. ¿Qué puedes decir? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, Iván? ¡Meow, meow! ¡Meow! ¡Ey pón! ¡Ey pón! ¡Ey pón! Está bien, está bien. ¡Ay! No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Vale a ti? ¿Qué va? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va? No, 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 no. No, no, no. ¿Has hecho un padre? 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 ¿Tú me pones? ¡¿Iste es el padre? ¿De verdad? ¿Dónde está? ¡Maldita! 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 sepia un glitch ¿no? un glitch ¿y la zrobić? ¿Qué? Lo iba a que te quedes en el barco ¿Qué? 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 No, 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 no ¿Qué? 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 ¿Nos vez que te ven? ¡Ya, espéris! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you very much. Where are you from? We're from Sweden. Ah, Sweden. I'm like Sweden. You see you see YouTube. I'm a union. Yes, again? Again? Yeah. Yeah. I think I can. See you. 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 Awesome. Yeah. My** with my**es. Yeah. Oh my**as. I don't care. I don't care. I don't care. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy de la descripción de mi canal de la descripción, ok? Tú eres de todos los que dicen de las personas de las personas Ok Yo soy de las personas de Kurdistan Search YouTube channel Iskugaming, ok? Ok Ok Dice, search Ok ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dice, Discord ¿Vamos? Sí No, tengo No, tengo ¿Vale? ¿Qué nombre es? ¿Vale? Sí Dice, Discord ¿No? Ok ¿Vale? 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 ¿Ella? ¿Vale? ¿Puedes? ¿Vale? Focus ¿Vale? Bueno, está por rey! Es su nombre suena. No, no soy suena, soy que se llamaba suena. Por lo tanto es suena pero Yeah. Hola a todos los pequeñosowskios! ok thank you thank you very much you are added my name is isco arabic okay that is it thank you very much you are new Quiero darle un like, voy a darle a si por favor. Sobre el viaje. Un poco, un poco más y si hubiera que se le haga. No, lo decimos, si el fondo de laahora, no sale nada en laahora. Ahora aquí estamos con laahora y laahora. Así que no tiene una de las redes sociales. Aquí estará con laahora y laahora. Solo laahora que se le haga también. Y ya tenemos el viaje que nos cueros que nos cuesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!